...en este micro especial por el tema de la Escuelita de la Inés, Pablo Pisurno, Ser Educativo Radial, 534. Bueno, ¿por qué? Con el motivo de los 35 años que cumple justamente mañana, 11 de octubre, que se realizará el acto académico a las 10 horas. Pero hoy tenemos un invitado especial. ¿Y por qué digo especial? Porque aparte de ser, tener un parentesco, que es tío mío, el señor Alfredo Pablo Cerliani, nos va a contar un poco cómo fue su paso por la escuela de la Colonia La Inés. Buen día, Alfredo. Buenos días, tío Alfredo. Buenos días a todos los oyentes. Buen día, muy bien. Bueno, yo quiero que me cuentes un poco qué recordás vos de tu paso por la escuela cuando empezaste a ir a la escuela, ¿no? ¿Qué recordás de todo eso? Yo recuerdo, ¿no es cierto?, en el año 37, que empecé yo a ir a la escuela y teníamos al maestro, el señor Arturo Rodolfo Rocha, un señor como persona bellísima y como maestro mejor. Aparte, era un compañero, un amigo más nuestro. Ajá. Porque él jugaba a la pelota, yo era chico, pero con los grandes se revolcaba en el suelo, jugaba, jugaba a la escondida. ¿Y cuando era hora de enseñar, bien firme? No, por eso no, porque jugaba a la escondida y en Locuyá había un chico, Oyola, que venía siempre con unos botines, patria se le llamaban, que eran amarillos, y él contaba también. Entonces, agarraba, contaba, cuando terminaba, decía, se daba vuelta, dice, piedra libre por Oyola que está atrás de la planta, se le ven los botines, y Oyola no se le veía nada, no se le veía. No se le veía nada, era un invento. No, pero era cuento. Claro, para que saliera en una de esas, así era que no, no por la duda. Claro, claro, bien salía el pobre. Bueno, pero después entrábamos a clase y se terminaba toda la amistad, todo el respeto total. Mira, te digo que cuando, este, como es, entraba a clase que no hubiera habido un murmullo porque pasaba dos veces por enfrente nuestro y chau, se terminaba todo. Se terminaba todo. Ya te digo, como persona muy buena y como médico también. Y a raíz de eso, bueno, hay una anécdota de que en una oportunidad íbamos a la escuela, a nuestro salón para todos los grados. Perdón, ¿cuántos alumnos tenía más o menos en aquel momento? En aquel momento, ir por lo menos tenía 50, 60 alumnos. No había, porque llegó a tener 85 alumnos anotados. Qué cantidad por la gran colonia que había, justamente. Claro, la gran colonia. Este, ya te digo, vimos todo en una tarde que había una, venía tormenta, se veía que era fría. Y este señor, el maestro Rocha, nos largó un rato antes, para que no fueran antes. Bueno, salimos y ahí nomás, al poquito rato, este, se vino un viento y una tierra de espanto. Y la mayoría de los chicos pasaban por cerca de casa y se vinieron todos a casa, las familias de los rebufos, de Ceruti, de los Molos, todo. Bueno, detrás de ellos cayó el maestro, desesperado, ¿dónde estaban los chicos? Bueno, cuando encontró una parte ahí, se quedó tranquilo y fue para otro lado. Pero, la tormenta siguió. ¿Qué pasó? Los más grandes se fueron y en mi casa... Ah, los de los huevos fritos. Se quedaron, 10 mujeres y un varón, que era uno de los rebufos, que era chico, no se quiso ir tampoco y se quedaron. Bueno, esa noche que jamás hizo tantos huevos fritos y papas fritas, mi madre... 23 huevos fritos. Para todos los chicos. Así que no sé cómo se habrán arreglado, pero ahí pararon. Menos mal que las gallinas de campo en aquella época daban y bien, ¿eh? Producían bien, ponían bien. Producían, sí. Es una anécdota, ¿no es cierto?, de que nos recordamos siempre y en otra oportunidad también se quedaron los dos chicos de Molo, José y Juan, que es el papá, el papá del chico que trabaja con vos. Es decir, el profesor Norberto Molo. El profesor Norberto Molo. Bueno, yo le llevamos de invitación mañana y creo que Norberto lo va a llevar mañana a José. Se quedaron también ellos y se quedó el Bianco, que viene a ser el papá del chico que tiene Arcuiri. Y bueno, estábamos... ¿El papá o el abuelo sería el abuelo? Papá, el papá. El papá del que tiene la... Ah, el papá del dueño de la pinturería Arcoiris, claro. Entonces, como hemos terminado el cenario, una de mis hermanas le se le dio por preguntarle, ¿cómo... ¿cómo se llama tu caballo, Angelito? Me voy, dice. Todos pensamos de que se quería ir, pero resulta que el caballo se llamaba Me voy. El caballo se llamaba Me voy. Ay, qué cómico. Qué lindo. Te quería preguntar, ya estamos viendo las fotos ahí, tío, fíjate, mirá. ¿Es ahí? Sí, sí. Es la foto esa de los tres guitarreros. Sí, sí, no sé quiénes son los guitarreros. Los guitarreros, que están listos para bailar después el pericón. Sí. Está Antonio, también tu hermano, mi mamá, Ana. Ahí está, también, sí. Y las otras chicas que no sé, no me supieron decir tampoco. Sí, sí, sí. Ahí está, creo que es Ricardo Seix, porque están en el otro extremo. Está Ricardo Seix, como cierto. Está con este, Abraham Jacob, la de Chocha Gomá. Ah, en fin, hay unas cuantas chicas ahí, ahí se ven. Ahí están, sí, ahí están, sí. Bueno. Y claro, lo que pasa es que la escuela siempre congregaba a toda la gente de la colombia. Claro, sí. Y bueno, cuando... Era el centro de reunión. Centro de reunión, claro. Claro, para los bailes, para todos los acontecimientos. Se hacían los bailes, se hacía todo, había un armado que estaba ahí en la pista enfrente, que estaba en Mástil, se acercaba todo con alpillera y ahí se bailaba. Y ahí se bailaba. Y en un momento, de todos esos bailes, mi hermano, Antonio, cantaba bastante bien. Cantaba, eso contó Pedro también, chiquito. Cantaba bastante bien. Y me acuerdo, te digo, hasta qué tango cantó para que bailen los muchachos, con la Orquesta Cane. Ah, la Orquesta Cane. En aquellos años. Mirá, la Orquesta Cane iba por aquellos lados también. En aquellos años también iba, sí. Así que mirá. Tal vez, ¿qué te quería preguntar? Si cuando el maestro enseñaba en el aula, ustedes, por ejemplo, cuando él preguntaba algo, si ustedes se animaban a levantar la mano, había timidez, ¿cómo era? Sí, sí, sí. Porque viste que a veces había toda esa parte tímida de no, si no le acertabas con la pregunta, tenías que responder lo correcto. Por ahí tenían miedo los alumnos de responder. Era otro tipo de enseñanza. Claro, sí. Sí, no, no. Pero levantaban la mano. Bueno, yo, qué sé yo, tuve siempre un problema con el estudio, redacciones. Yo, las redacciones mías era un desastre. ¿No te gustaba redactar? No me salía nada. Ahora, cuestión de cuenta, era una luz. Una luz. Era una luz, una luz. Y yo además estudiaba, me gustaba estudiar. Este, bueno. ¿Y qué juegos hacían en la época esa? ¿A qué jugaban? Se jugaba al rascate, se jugaba al escondido, se jugaba al fútbol. Claro. Se jugaba. ¿A la bonita? No, a librar, por ejemplo, ponía un grupo de un lado y un grupo del otro y había que librarlo y ir sacándolo, librándolo. Entonces corríamos, manoteamos al que queríamos secuestrar, digamos. Ah, sí, sí. Y lo llevaba para el otro lado. Para el otro lado. Y el que tenía después más ganaba, seguramente. Más ganaba, exactamente. Ah, bueno, pero a mí contame la anécdota para todos los oyentes de este... El vino. El cocinero y el caballo y el vino. Bueno, a esta está espectacular. A la corta mesa. Eso ya fue. Bueno, te digo, después vino el maestro Zubi, con la familia, estuvo mucho... No tengo muchos recuerdos realmente de él. Después vino Faría y Bravo. Y Bravo. Bravo estuvo poco tiempo y se fue. Vino el señor Morales, Salomón Morales, un correntino más bueno que correntino. El padre de Jorge, por ejemplo. Sí, el papá de Jorge. Ah, el papá de Jorge. El papá de Jorge Morales, sí, señorita. El papá, mira vos. Y es tío de los mellizos Yacardi. Ah, tío de los mellizos. Porque él se casó con Juana Yacardi. Sí, 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 sí. Este... ¿Cómo era? ¿Y ibas a contar lo de esa noche? Era una noche de tormenta también. Lo del vino que fueron con el caballo. Ah, sí, sí, sí. Una tarde era. Ah, una tarde. Bueno, el maestro Faría y Morales solían ir a casa a comer Salamín. Y esa noche tarde no fueron, mandaron a Rogelio Galván, era el cocinero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vas, Rogelio? La se lea una botella de vino y traela. Fue a casa a buscar. Le dieron el vino, pero se venía la tormenta. Le dieron un caballo para que se fuera más rápido. Resulta que, bueno, salió, cuanto más ligero, mejor. Llegó a la tranquera de la escuela porque tiene un cerco de alambre que está a 100 metros más o menos adentro de la escuela. Faría y Morales esperándolo porque se venía la tormenta. Entonces, como es, el cocinero cuando llega a la puerta, no sé qué pasó, se espanta. Se espanta algún truero, grasivo. De alguna cosa, o algo vio, pero era un caballo mañero, digamos. Y el pobre Rogelio salió como empujado de arriba del caballo con la botella de vino y todo. La preocupación de Faría y Morales era, Rogelio, te hiciste mal. Y Rogelio, entre la tierra, se levantó con la botella de vino. No, no se rompió, dijo. Había salvado la botella. Había salvado la botella. Le importaba la botella, nomás, qué bueno. Pero, pero, ¿cuántos recuerdo? Ah, esa es la otra foto que vemos ahí, ve. Esa es la foto de, que está el padre Benito ahí, Rodríguez. Están los hermanos Biassini. Sí, está Elena Rosselló, claro. Están las primas, las hermanas Bonino. Bonino. ¿Eran hermanos o primas hermanas? Había hermano, estaba el Cholo, digamos. Con la chiquita, que, como es, chiquita Irma. Sí. Ah, Irma decía hoy, sí. Era el hermano de Benito, el más chico era, ¿no es cierto? Y después del otro Bonino, estaba la Tota, que le decían, la Chola y la chiquita, la que se había casado con Rubín. Está también Justo García. Justo García es el alto de aquel allá, de nosotros, a la derecha de la foto, aquel alto, el Marco, el Rodrigo. Estaba Antonino, Antonito Gomá también me decía. También iba, bueno. Antonito Gomá, ya que viene la referencia, los papás, tenía problemas de asma. Ajá. Entonces, te comés día por medio, tenía un coche fuera, y venía a Rufino a hacerse poner un inyección, o no sé lo que sería. Sí, algún medicamento, tomar algún medicamento, claro. Y resulta que te comés los chicos, los dejaba en casa, Antonito y Mercedes, los hijos. Ajá. Y yo los llevaba a la escuela de la INE. Ah, bueno, es el encargado de llevarlo. El encargado de llevarlo, sí. Ah, ¿Antonito era mayor que vos? No, menor. Ah, menor. Menor, menor, menor. Los dos eran menores, sí. Claro. Sí, sí, los llevaban y los menores. Así que ya ves, bueno. Bueno. Así que, qué lindo, tío, recordar todo esto, ¿no es cierto? Sí, ya te digo. Y en los bailes, bueno, qué sé yo, a lo mejor ya lo ha contado Pedro, porque yo no lo escuché. Sí, dice que le hacían concursos en el medio de la orquesta. Hacían concursos, sí. Le encantaban. Le encantaban. Hacían concursos de baile. Después, este, se bailaba el gato. El gato, sí, dijo. Se bailaba la tarantela. La tarantela. La bailaba Camilo del Pópolo y el negro Seijo, Ricardo Seijo. Había un momento que, bueno, se ponían unos mirando para un lado y otros para otro. Se agachaban y pegaban una palma en la mano y una palma en la cola. Una palma en la mano y una palma en la cola. Se pegaban. Pero eso que era una coreografía de ellos. Sí, sí, una cosa de ellos. Después se bailaba el gato y esas cosas y los bailes, bueno. Sí, 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 qué lindo. Bueno, yo digo una cosa. ¿Cómo se perdió todo eso, no? Pensar que todo de alpillera, unos helados, unos fríos de espanto. Y si, bueno, una gente... ¿Pero era el aire libre eso? No, tenía todo cercado con alpillera. Ah, como techo de alpillera. El techo más vale, a lo mejor, lona, alpillera, alrededor, lo que fuera. El asunto era cerrarlo, porque tenía todos los palos, con todos los alames, no había más que cerrarlo. Claro, claro, había claro. Sí, 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 mira vos. Ah, de esa manera lo techaban como para que estuviera cubierto y no pasar frío. Y las heladas, me decías vos. Las heladas. Qué heladas. Se aguantaba todo. Y sí, se entraban en calor con el baile. Después hasta el mes vino cuando fue presidente don Mario Ceruti, que fue el que hizo el salón de baile. Ajá. Eso lo hizo. Y te digo, el que lo hizo en aquel entonces, no se decía, ocupó a Pedro Díaz, se llamaba el que hizo los ladrillos, porque se sacó toda la tierra, que todavía debe estar la zanja, sobre este, digamos, del colegio, está donde se sacaba la tierra. Y en aquellos años no se veía, ocupó a Conchabó, se decía, Conchabó a fulano de tal. Ajá, sí. No estaba la palabra, ocupó. Ocupó, claro, sí, sí, sí. Y lo levantó, pero con tan mala suerte que no al mucho tiempo vino una tormenta muy fuerte y le llevó el techo. Ah, lo tiró abajo. Lo tiró el techo, no, las paredes quedaron todas. La quedaron todas. Tiró el techo. Pero después, con el tiempo se iba cubriendo y ahora esta gente, el último, lo ha techado. Claro, sí, sí, no, ahora está cambiado, o sea, la escuela, está bien equipada. Está bien pintadita. Hay empresas particulares que han ayudado también. Ojo que también, después te digo más, cuando salíamos al recreo, estaba el tanque de agua para el consumo, digamos, de la escuela, de apareja, íbamos, no me acuerdo si eran 80 o 100 bombazos, había que pegarle a la cosa para llenar el tanque. Para llenar el tanque, cuando salíamos al recreo, de ayuntas, hacíamos eso para llenar. Ah, bueno, todos colaboraban entonces. Claro, todos, todos sí colaboraban. Tío, y la cooperadora que fue también, recordar a los primeros cooperadores, que entre ellos estaba el nono también. Estaba, el primer presidente de todos fue Don Atanayo Florovich. ¿El primer presidente? Me parece que sí, sí, papá no, no sé. O Rodrigo García. O Rodrigo García, bien no recuerdo, pero me parece que fue Don Atanayo Florovich. Ah, después estaba en la comisión, estaba el nono, Carlos Sardiani. Los compadres, los iques. Los iques, claro. Está también, cuando te contaba hace un rato, ahí afuera, de que el padre Benito Rodríguez iba toda la semana a dar los catecismos para tomar la comunión. Y vos fijate que, bueno, no está la foto. ¿Ahí qué sería más o menos esa foto que mostramos hoy de toda esta gente? ¿De qué tiempo? 40 y algo. 40, década de 40, digamos. Sí, más o menos, 40 y algo, sí. Claro, sí, sí. Este, y fue, iba ahí, y resulta que jugaban a, al truco, porque era un padre, pero padre Sí, 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 campechano. Sí, sí, campechano. Campechano totalmente. Y jugaban al truco, viste. Y don Mateo, sí, que él decía una palabra y había dos insultos contra Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba jugando y se mandaba una. Y le decía, perdóname, chepa del cura. Perdóname, chepa del cura. ¿Era hermano de Pedro? No, no, tío. Ah, tío. Tío de Pedro. Ah, tío de Pedro. Ah, tío de Pedro. Porque Pedro era hijo de Juan Sique. Pedro, Magdalena, María, Francisco eran hijos de Juan Sique. De Juan Sique, que viene a ser el abuelo de Silvia acá. Exactamente. Claro. Y Mateo, con doña Matilde, como él tenía, Juana, Marco, Rodolfo, Ricardo y Antonio, que es el que va a venir a Boca. Que va a venir ahora, que es el que está en público allá. Sí, el único que hace. Y Magdalena, que está en Alcorta, que también va a venir. Como esa es de ella. Hermana de Pedro. De Pedro. Hermana de Pedro. Magdalena y María están en Alcorta. Claro, sí, 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 sí. Bueno. Después, anécdota, bueno, hay otra, que en una fiesta, como él, era todo azul, que prácticamente caballos no había. Entonces, bueno, ya era cerca la fiesta, terminó, las doce terminó la fiesta. ¿A quién terminaban los bailes? Y a las dos, mañana a las tres. Ah. Y resulta que estaba de bollero, no de Cheto, un muchacho andino bollero. Salió en toda la furia con el caballo y se asustaron los animales. Y un sulqui, que era de Pablo Tiberia, cortó la... Donde estaba atado y se disparó. Cuando llegó al alambre, pegó el salto. El caballo pasó, pero el sulqui quedó atrancado arriba. Quedó atrancado en el alambre. Arriba en el alambre. Y pasó el caballo. Después hay una anécdota que es linda, ¿no es cierto? Había habido baile y tu padre andaba de novio con... Con mi mamá. Mi madre, ¿no es cierto? Con mi hermana, perdón. Mi mamá. Con tu mamá. Este, y bueno, resulta que hacía frío y había ido con un coche que le había prestado el abuelo. El papá de él. Sí. Este, bueno, resulta que había quedado ahí el coche ese y el coche un Forté de Vázquez. Un Forté de Vázquez. ¿Qué pasó? Va tu padre y le dice, señor, dice, no me haría el favor de empujarme el coche que no lo puedo hacer arrancar. Y el señor Vázquez, muy cortés el hombre, era muy chiquitito. Para que lo llaman. Hay un llamado, seguí hablando que hay un llamado, después lo vas a contestar. Hay un llamado. Sí, sí, sí. Vos seguí hablando. Seguí hablando. Entonces, muy corté, le dijo, sí, cómo no, dice, voy a poner en marcha, porque hablaba así, voy a poner en marcha a mi cacharro y lo vamos a empujar. Bueno, lo puso en marcha y vino y lo afirmó ahí. Bueno, dele nomás. El Forté, se paraba, que iba a empujar un coche, un Chevrolet, un coche pesadísimo. Bueno, y a la próxima otra vez, vamos a intentar. Y lo empujaba, volvía a pararse el Forté otra vez. ¿Qué pasó? No, dice, caliéntelo, porque no, 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 si no, no va a andar. O sea, agarró y lo puso en marcha y lo calentaba bien y lo abrazaba de adelante, don Vázquez, por fin te has calentado. Era otra la palabra que se llamaba, ¿no? Bueno, por suerte lo empujó y salió. Y salió. Así que, bueno, esa fue. Y era pesado el auto. Bueno, ¿hay un llamado, dice? Sí. Hola. Sí. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. Habla Teresita Sánchez, un oyente. Quiero decirle a don Alfredo que esa anécdota que él contó de que el señor Sique, cuando jugaba el truco con el sacerdote, esa anécdota yo se la escuché a mi padre, Juan Mulchi, que él en esos años sabía ir allá a trabajar esa chacra de la colonia Lainez. Sí, señor. Y usted sabe que yo me recuerdo, ahora vino a mi memoria, cuando él estaba hablando de esa anécdota. Así que, quiere decir que él está contando algo que ha vivido. Claro, justamente. Yo no lo viví, pero sí lo escuché de la boca de mi padre. Ah. Porque él era un hombre que era mecánico y arreglaba maquinaria. Sí, señor. Y él lo conoció mi padre, creo que lo debe haber conocido. Sí, sí, perfectamente, don Juan, si trabajó en mi casa. Claro, ahí está, ahí está, Alfredo, Terecita te habla. Bueno, un abrazo grande, Negri, gracias por llamar y un beso grande. Otro para vos, querido, que Dios te bendiga y que te dé muchos años para traer lindos recuerdos, ¿no? Porque sinceramente esto para mí fue un recuerdo muy lindo de mi infancia y a veces qué importante es poder tener una radio que se exprese y que deje expresar a la gente muchas cosas que nos hacen bien en la vida, ¿eh? Muchas gracias, señora, por llamar, ¿eh? Que Dios los bendiga, ¿eh? Muchas gracias por llamar, un beso grande, igualmente todo para vos también, ¿eh? Gracias, gracias, señora. Qué lindo, tío. Mira, ¿viste vos, eh? Bueno, la verdad, este, que sinceramente... Sí, sí. Qué lindos recuerdos uno que trae de todo esto. Sí, no, no, por supuesto, lindo, la verdad. Y mirá vos, justo la señora que estaba escuchando, Teresita. Claro, no lo vivió, pero Teresita, sí. Pero lo escuchaba de boca de su padre. Teresita estrella, ella, ¿eh? La enfermera que era del modelo, la gorda. Ah, mira. Ella es estrella de apellido. Ah, estrella de apellido. Papá de papá. Claro, claro. Sí, sí, la conozco, sí, sí. Trabajo en casa, don Juan Lucho. Ah, mirá vos. Así que ya te digo. Qué bueno, tío. Bueno, ahora entonces a prepararnos para mañana ya. Por suerte el tiempo está ayudando. Sí, está. Va a secar un poco, orear el camino, no, sí, está bueno. Hay que ir por la ruta 33 y bajar ahí en Marú. En Marú, sí, sí. Y derecho nomás para la escuela. Sí, no, no, sí. Así que no está anunciado un buen tiempo de acá el sábado. Hacemos una curvita y seguimos. Y chau, más o menos. Pero está anunciado un buen tiempo de acá para el sábado, ¿eh? Bueno, Dios quiera, Dios quiera que lo acompañen. Uno porque tiene deseos de ir y después por esta gente que se está preocupando todo, trabajando, sería una injusticia. Sí, creo, sí. Que le sucediera algo. Claro, no, la verdad que este, que el tiempo acompaña porque está todo programado. Ya el acto, que la cena y baile, todo, así que... Este, mirá vos, esta chica... Cómo se acordó, ¿no? Que el papá le decía todo esto, ¿no? Me contaba, así es. Bueno, tío, vamos a recordar mañana que el acto es a las 10 de la mañana y que la cena y baile es el día 13, a las 21 y 30 horas. A las 21 y 30 horas. Que los que quieran requerir alguna tarjeta por ahí se...